Algo de los cobrecitos estilo playeros California, compadre Suena y dice más o menos, JGL Márcale con Batoni Se le extraña demasiado al general De la capital del corrido La capital es Julia Carrillo Está sola porque aquí siguen sus hijos Es el que te lo es y lo era Gira y se para la tierra Así Joaquín ordena Viernes me pararon en mi carro Porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos patrullando Veinticuatro, siete No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores Y lo que sobra aquí es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseñan a ser jefe Uno es trago y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Del Juli a Cana solo les hablaremos Porque no está permitido Le cedieron lo pintaron Y a verro porque soltaron al hijo En la montaña llega los cheques Y todos vienen firmados por cortaje Y fue la gran manzana donde el mundo Presenció el mucho del siglo Al 701 allá en la sierra Lo recuerdan con cariño Aquí mata el señor de la tona Así el Chapo está en Coliacán Nueva York con la luna Ahí quedó con vanos, corridazos Playeros Este galivor ¡Galivor!